La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el Estado de Aragua dio inicio al proceso de inscripción en su primera fase para optar en los programas de formación en el área policial, investigación penal, servicio penitenciario y bomberil. Así lo dio a conocer la directora de esta institución, Lady Parra. Y en el caso de Aragua tenemos tan solo un cupo de 490 porque es para solamente el PNF policial. ¿Cuál es la intención? Es darle a conocer a la comunidad del Estado de Aragua y de los cinco estados o los otros cuatro estados que convergen en este eje de Aragua para que conozcan lo que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, cuáles son las carreras o las profesiones que pudieran optar los muchachos según su vocación. Señaló que el Estado de Aragua requiere de al menos 40.000 funcionarios formados. Mencionó que hasta la fecha han sido egresados más de 2.800. Es importante mencionar que el 30% de la población inscrita en la universidad son mujeres. Posteriormente a esta primera fase de prescripción viene la fase de selección en la cual los jóvenes deben presentar una serie de pruebas iniciando con la prueba médica, una prueba psicológica, una prueba física, una entrevista por las cuales ellos van obteniendo una calificación y dependiendo si a prueba no están aptos para continuar el proceso de selección posteriormente inicié en clase ya como estudiantes regulares de la universidad. Puntualizó que algunos de los requisitos para optar a los programas de formación nacional son no poseer antecedentes penales, ser mayores de edad y ser bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!